En este video vamos a explicar cómo funciona el mercado de dinero y el efecto de un aumento en la oferta monetaria. En esta gráfica tenemos en el eje Y el tipo de interés, en el GX la cantidad de dinero M. Este mercado tiene como todos una curva de oferta y una curva de demanda. Para saber cómo se dibuja la curva de demanda tenemos en cuenta lo siguiente. Cuando las personas tienen dinero en efectivo están asumiendo un costo de oportunidad, es decir, el costo de tener dinero líquido es que pueden estar ganando una rentabilidad, por ejemplo comprando bonos. Este costo de oportunidad es el costo del dinero, en otras palabras es el precio del dinero. En nuestra gráfica la tasa de interés refleja el precio del dinero. Si la tasa de interés es alta, por ejemplo I1, entonces las personas prefieren invertir su dinero para obtener mejores intereses o rentabilidad que tenerla disponible en sus bolsillos. O sea que la demanda del dinero en este caso es baja. Pero si la tasa de interés disminuye, por ejemplo I2, las personas no tienen tantos incentivos para invertir su dinero y prefieren tener más dinero en efectivo. Como es de esperar, aumenta la demanda de dinero. Para trazar la curva de oferta, recordemos como lo vimos en el capítulo 7, que la oferta de dinero es determinada y controlada por el banco central. O sea que es un valor fijo, por eso es totalmente vertical. El equilibrio en el mercado de dinero es el punto A, exactamente donde se cruzan las curvas de oferta y demanda de dinero. Ahora supongamos que el banco central utiliza alguno de sus instrumentos para aumentar la oferta de dinero. Inicialmente el equilibrio era el punto A. Con el incremento, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. En el punto A, la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero. Con el aumento en la oferta, entonces la oferta de dinero ahora es mayor que la demanda de dinero. Este exceso de oferta significa que el dinero disponible es mayor al que desean los agentes económicos. Por esto, una de las formas de usar el dinero es comprando bonos. El incremento en la demanda de bonos hace subir su precio. Las personas pagan más por el bono. Como consecuencia, el tenedor de bonos baja el interés que ofrece, o sea, la rentabilidad. Porque como hay más demanda de sus bonos, ya no requiere ofrecer intereses tan altos. Esta rentabilidad, o lo mismo, el tipo de interés, va bajando a medida que la demanda de dinero líquido va incrementando. Pues ya no es tan rentable comprar bonos. Este proceso de ajuste se da hasta que nuevamente la oferta y demanda de dinero son iguales. O sea, hasta el punto B de la gráfica. Y este sería el mecanismo de transmisión de una política monetaria expansiva en el mercado de dinero. Espero que este video te haya sido útil y si tienes alguna duda o sugerencia, por favor déjala en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!